Muy buenas tardes amigos de PuenteLibre.mx Nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo desde la colonia La Presa En esta ocasión desde la calle Presa Micaxa En esta ocasión estamos haciéndoles de su conocimiento otro hecho violento en la ciudad En esta ocasión se trata de la ejecución de un joven de 23 años de edad De acuerdo a lo que nos relataron vecinos que atestiguaron el hecho A este jovencito lo persiguieron algunos sujetos Hasta alcanzarlo aproximadamente donde está esta palma que se alcanza a notar al fondo Intentó subirse a una casa y pues de cualquier manera no logró librarse de este ataque El sitio ya se encuentra resguardado por agentes de la policía municipal Y los investigadores del departamento de criminalística Perdón, de la Fiscalía General del Estado Se encuentran realizando las indagatorias en torno a este hecho violento Para las personas que se acaban de conectar Estamos transmitiendo totalmente en vivo desde la colonia La Presa Para ser exactos en la calle Presa Necaxa Donde hace unos momentos lamentablemente ultimaron a un jovencito de apenas 23 años Acorde a lo que nos contaron los vecinos Esta persona era un joven sano Un joven trabajador que de hecho Tenía su labor en un taller mecánico Aquí a unos cuantos metros de donde fue el ataque armado Y pues cuentan los vecinos que probablemente lo confundieron Así es que bueno, esto se determinará más adelante Conforme avancen las investigaciones por parte de las autoridades Para más información los invito a visitar puentelibre.mx Informo para ustedes, Miguel Torres Muy buenas tardes